como esta mi gente de youtube bienvenidos al canal de Frenchies Bull Machine FBM-Frenchies el dia de hoy les voy a enseñar como usar la aplicación de Quad Color y asi vamos a ir viendo paso a paso en otras clases, en otros videos sobre la genética básica en el bulldog francés también aplica para el bulldog inglés y para el bullying saludos a todos espero que les guste el video bueno pues mi gente lo primero que vamos a hacer es descargar en la play store se van a la play store y van a descargar una aplicación que se llama Cobat Color Calculador en el caso mio ya la tengo agregada cabe recalcar a mi la aplicación no me esta patrocinando ni pagando por patrocinarla para que quede pues claro que no la aplicación es nueva creo yo pues que es nueva no se si no la llevaba viéndose mucho tiempo yo apenas llevo unos meses mirandola y bueno les voy a enseñar como usarla para que la descarguen en el caso mio yo ya la tengo abierta entonces ya no tengo necesidad de de abrirla pero ustedes ya le dan instalar siguen los pasos y cuando ya le den abrir se van a ir a la aplicación abrimos la aplicación ya teniendo muy claro lo que son los conceptos básicos como son los genes recesivos dominantes que un gen cuando un perro es portador y no es portador la mayúscula la minúscula que la letra mayúsculas y minúsculas no aplican para todos los alelos pero bueno aquí tenemos yo por acá tengo algo guardado lo voy a quitar voy a quitar todo esto para empezar de cero voy a quitar todo esto este es el macho esta es la hembra también voy a quitarlo todo esta aplicación es muy fácil de 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 usar la aplicación no es difícil para nada es muy fácil de usar es como una especie de calculadora y bueno paso a paso vamos a ir viendo la cierta le damos acá arriba en la esquina del lado izquierdo le vamos a dar acá arriba y entonces acá hay varias cosas acá tenemos una casilla que es para las sugerencias donde ustedes escriben online qué les parece si está bien la aplicación qué le falta en mi punto de vista me parece que la aplicación está bien pero le faltaría mucho más pero lo que tiene es muy bueno pero le faltaría si le agregaran más cosas sería muy bueno aquí tenemos bueno lo que nos interesa la lista de colores esta aplicación ayuda mucho a las personas que apenas están empezando con el mundo francés a entender ciertas cosas es muy buena yo la recomiendo hay otra aplicación que me parece que es mucho mejor después de las estar enseñando pero tiene conceptos más digamos un poquito más técnicos pero también es muy buena es cuestión de saberla es cuestión de saberla es algo que nos importa acá donde dice comenzar es para empezar a hacer la calculación pero acá les voy a mostrar algo donde dice color del perro vamos a irnos otra vez atrás la parte izquierda de arriba de la pantalla donde dice color del perro acá tenemos nos sale pues la imagen del perrito y tenemos lo que son los alelos hace poquito la página pues de la aplicación tenía solamente desde la Gouty hasta el peludo y hace poco pues actualizaron la página y le pusieron el Intensity que es el gen de intensidad entonces aquí ya tenemos el gen Agouty ya ustedes saben que en el gen Agouty eso es un gen recesivo negro recesivo el Agouty es el negro recesivo y el Kbr y el Kj vendrían siendo negro dominante cierto entonces acá cuando marcas estas dos A esos son los perros sólidos cierto hay veces tienen una sola copia pero casi siempre son las dos para que sean sólidos hay muchos perros que son sólidos la gente los ve como sólidos pero no son sólidos para que sean sólidos y poder datar de que sean sólidos tendrías que hacer un testeo de ADN y que el perro te salga AA para que el perro sea sólido acá tenemos la AY AY es el Faun el Faun siempre siempre va a ser el perro cubierto pues de color pues ciervo o café como le quieran llamar y el hocico la cara tiene como una máscara negra cuando es BlackFaun es porque es Faun máscara negra cuando es BlueFaun OlilacFaun IsabelaFaun BlueFaun Chocofaun etc. ese es el AY y el ANTAN a ver el lado derecho vendría siendo lo que aporta los genes recesivos o dominantes de la madre y el lado izquierdo vendrían siendo los genes recesivos o dominantes del padre entonces ya ustedes saben que una sola copia hay veces la del papá el otro da otra copia de otra cosa si sigue siendo ANTAN o si le da Y sigue siendo Faun etc. entonces cuando una de las formas para tener perros sólidos es cruzar hacer varios perros poner varios perros AT 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 hasta que llegue el día en que tenga suerte y te salgan perros sólidos cierto bueno entonces ya saben dos copias de ANTAN les va a dar ANTAN una copia de A y una copia de AT les va a dar ANTAN una copia de AY y una copia de AT les van a dar Faun aunque yo difiero mucho con esto el Faun es un gen dominante pero se supone que el ANTAN es más dominante que la Y entonces no entiendo de pronto la aplicación por qué lo tira de pronto estoy equivocado yo cierto pero bueno ese es como el orden de dominancia que tienen ambos ambos locos bueno ahora aquí vamos al diluido recuerden que ya habíamos dicho de que cuando un perro tiene las dos mayúsculas eso quiere decir de que el perro el perro no porta el diluido el diluido es el blue estos colores que ustedes ven acá el café que es chocolate testeable el cocoa y el diluido son colores que son son diluciones del negro dominante este que está acá cierto entonces estos colores estas diluciones vienen del negro dominante no de la Guti que es el negro recesivo sino del negro dominante cierto entonces tenemos acá que si el papá el papá no tiene una copia y la mamá tampoco entonces el perro nunca se va a ver blue pero si el papá le aporta una copia porque ya dijimos que la minúscula quiere decir que si tiene una copia la mayúscula quiere decir que no el papá le da una copia de blue y la mamá una copia de blue y el perro va a ser blue y a eso le sumamos que si el perro tiene dos copias de sólido va a ser blue sólido cierto o si el perro tiene las dos copias de found el perro va a ser blue found ya ustedes miran que el cuerpo en sí no es blue como tal sino que sigue siendo café pero el blue porque ya la Y ataca todo el manto del perro o sea es como una especie de crema cubre todo el manto del perro menos la máscara y la máscara quedaría blue y si tiene las dos copias de AT el perro queda blue and tan lo mismo aplica para los otros locos de para abajo el cocoa también es lo mismo si la mamá le dio si el papá le dio una copia de cocoa y la mamá le dio otra copia de cocoa perdón perdón si el papá sale seo seo en mayúscula y la mamá también entonces no tiene ninguna copia el perro no puede ser cocoa a no ser de que el papá le de una y la mamá no le de nada pero sería un perro productor ya habíamos dicho en un video anterior de que cuando uno da una mayúscula del otro una minúscula el perro es portador porque tiene una minúscula tiene una sola copia cuando el perro tiene las dos minúsculas es porque el perro tiene las dos copias y el va a expresar una y la otra la va a aportar a su generación cierto entonces bueno lo mismo es para el chocolate testeable que dice café porque la traducción pues no sé esta página si es americana de estados unidos o de inglaterra no sé no sé si es colombiana de hecho es que está en inglés y está en español y tradujeron el chocolate testeable como café acá lo conocemos como chocolate testeable lo mismo las dos B mayúscula vendrían siendo que el perro no tiene nada cuando es una B mayúscula a un lado y la B minúscula al otro el perro porta y lo mismo al revés la mamá puede darle la mayúscula y el papá la copia el perro es portador pero no se va a ver chocolate testeable entonces para que sea chocolate testeable el perro tiene que tener una copia de la mamá y una copia del papá y se va a ver chocolate testeable el KBR este es un negro dominante este es el brindle cuando ponemos un perro que es KBR el perro en si no va a expresar el brindle cuando el perro es KBR quiere decir que el perro en el KBR tiene una copia de brindle y es suficiente para expresarse acá hay algo raro con esto que yo hasta el momento no logro entender porque un perro con una sola copia pues se expresa y listo y hay perros que han salido KBR o KBR y se siguen viendo brindle el hecho es que bueno según la aplicación KBR el perro no va a expresar nada el KBR vendría siendo como la mayúscula de los locos de ilusión por decirlo así que cuando el perro es KBR el perro no se va a ver brindle cuando el perro es KBR K-Y o sea con una sola copia KBR K-Y tiene una sola copia de brindle se va a ver brindle y si el perro tiene KBR KBR el perro también va a ser brindle cierto puede ser Blue brindle Cocoa brindle puede ser chocolate testeable brindle etc. que pasa aquí con el antan como este es negro dominante y el agouti es un negro recesivo el antan este antan no se puede expresar aunque el perro lo porte no se va a ver sobre el brindle pongamos un perro aquí Blue brindle entonces el antan no se va a ver ahí la aplicación lo muestra por lo que pues tiene que mostrarlo hay perros que son brindle y portanate pero nunca se les va a ver pero si lo ponen con un perro antan podría tirar perros antan pero hay que tener en cuenta que el brindle no se ve y hay perros que se les ve pero no se les nota mucho el antan no se les nota ¿por qué? porque el negro dominante actúa este negro dominante actúa sobre el agouti que es el negro recesivo listo entonces ya tenemos lo que es el negro dominante que muchas veces no se ustedes han visto un perro que es AA y se ve negro es un perro que tiene calle calle o cabere calle o cabere cabere y va a ser brindle se sigue siendo sigue siendo brindle pero el perro está todo negro ¿por qué? porque tiene las dos copias de del negro recesivo que es parasolido y eso que muchas veces no tiene que tener eso pero bueno la aplicación lo dice así es así bueno ahora el crema ya habíamos dicho que el crema es un perro por ejemplo acá también se ve negro el perro estos son los perros que no tienen brindle y son negros cabe resaltar y es un negro sólido porque está el brindle el brindle que es que es negro y está el perro que no es brindle es negro pero es black sólido listo para que entiendan la diferencia entonces aquí lo que nos importa ya son bueno ya ustedes saben que para el color crema o cobertor el crema a ver hay genes que son semi dominantes por ejemplo la T es dominante sobre la Y que es el FAM y la Y es dominante sobre la que es el sólido ¿cierto? y el KBR que es el negro dominante es dominante sobre la ANTAN sobre la Y y sobre la ¿cierto? que es la GO pero el crema aunque es un gen recesivo se necesitan dos copias para que se exprese para que un perro se vea crema y aunque es recesivo ¿qué pasa? es un gen semi dominante ¿por qué? porque cuando el perro mientras el perro tenga una sola copia vamos a poner un ejemplo otra vez acá vamos con el perro blue ¿cierto? entonces cuando el perro tiene no tiene una copia por el padre pero si tiene la de la madre el perro no se va a ver crema aunque tenga una copia de crema si el perro no tiene ninguna pues lógicamente no se va a ver crema porque ni el padre ni la madre le dieron crema pero si el padre le da una copia y la madre le da la otra copia el perro va a quedar crema sería crema blue o blue crema ¿cierto? un blue cubierto en crema ¿qué pasa con el con el crema? que el crema al igual que el que el que el blue found es un cobertor pero ¿qué pasa con el blue found? el blue found es muy es un dominante por ejemplo con antan una sola copia de ayer te podría y si tiene antan te va a salir el perro found ¿cierto? te va a salir el perro found va a cubrir todo el cuerpo pero no va a cubrir la máscara mientras que en el crema el crema si te va a cubrir todo tanto la máscara todo todo entonces papá le da una copia mamá le da la otra copia y el perro es crema ¿cierto? lo mismo pasa con el perro eh lila con el perro cocoa inclusive con el perro merle puede ser un perro merle y no lo va a expresar ¿por qué? porque el crema lo cubre ¿cierto? yo creo que ahí ya queda claro hasta ahí el pay vamos a un perro cocoa vamos a un perro cocoa el payet ya no es por minúscula o mayúscula cuando un perro tiene s s el perro es payet o sea si el perro es portador de payet tendría que el papá pasarle la s y la mamá no tenerlo y el perro no se va a ver payet ¿por qué? porque la mamá no le pasó la copia de payet y el papá si le pasó la copia de payet entonces aquí vemos un perro que no tiene copia que tiene dos copias de payet ¿cuáles son las copias de payet? la del papá y la de la mamá para que se vea paye ss es para paye y nn quiere decir que no tiene paye ni de papá ni de mamá cuando es una s y una n quiere decir que es portador ya sea porque el papá o la mamá le dieron el gel ahora el merle el merle funciona de esta manera cuando es m m o sea no tiene no es portador o sea el merle es como el brindle como el cabere cabere el no se va a portar el perro simplemente lo es o no lo es entonces cuando tienes perros cabere cabere que no que cuando tienen perritos cachorros ninguno salió brindle que por lo general siempre salen brindle algunos o la mitad o dos cachorros o todos si los perros no salen con brindle ninguno porta brindle ninguno va a tener brindle y en un futuro no te van a salir brindle si lo cruzas con otros perros ¿porque? porque es un gen dominante y simplemente necesita una copia para expresarse lo mismo es el merle este color merle es lo mismo cuando el perro está así que ni el papá ni la mamá le aportaron nada para que fuera merle o sea no pasó el gen dominante el perro no va a ser merle lógicamente cuando el perro tiene que la mamá no es merle pero el papá si el papá automáticamente lo va a volver merle ya sea choco merle blue merle chocolate testable merle y se va a ver la merle y la merle etcétera ¿cierto? se va a ver merle con una sola copia pero si los dos papás son merle vamos a poner un perro cocoda si el papá es merle y la mamá es merle el perro va a salir merle pero ojo no es recomendable cada quien puede hacer lo que quiera hay gente que difiere de eso pero bueno el perro que que mamá sea merle y papá sea merle no lo recomiendo ¿por qué? porque los perros te van a salir con problemas de piel con problemas de hasta inclusive de olfato o sea de oído de vista ¿por qué? porque la pigmentación en un perro es muy importante para sus órganos internos entonces no es bueno o sea no es necesidad no hay necesidad para tener merles de cruzar dos merles porque ahí estarías ¿cómo se puede decir? haciendo de que las posibilidades de fracasar con tu cama sean al doble simplemente porque le sacan merles con el hecho de que el papá sea merle y la mamá no te van a salir merles o que el papá no sea merle y la mamá sí te van a salir merles hay una necesidad de cruzar merle con merles para que salgan merles ahí te van a salir la mitad de la cama de merles y la otra mitad te van a salir bien así ahora el otro gen que es el peludo el peludo también es un gen recesivo y el papá necesita aportar un gen recesivo que vendría siendo una minúscula y lo mismo la mamá para que el perro sea peludo ¿cierto? entonces ya sabemos que así el perro así no porta a Fluffy así el perro sí es portador de Fluffy y así el perro tiene dos copias de Fluffy él le aporta una a los cachorros hijos de él y la otra se la guarda para sí mismo ¿por qué? porque la expresa en el mando y este es lo que se llama el gen de intensidad cuando está en i minúscula a ver acá si hay algo que decir cuando un perro tiene el gen de intensidad cuando lo tiene así en mayúscula el perro se va a ver más oscuro más rojo más naranja o más como rojo ciervo cuando tiene solamente una copia aquí la aplicación no lo muestra pero cuando un perro tiene una sola copia de gen de intensidad si diluye un poquito se ve un poquitico más claro pero cuando tiene las dos se va a ver mucho mucho más claro se va a ver demasiado más claro entonces para que tengan en cuenta que este gen de intensidad muchas veces hace que un blue vamos a poner un blue en el color blue acá tenemos un perro blue y cuando le ponemos el gen de intensidad se supone que si el papá no le da y la mamá sí él sería aportarse se podría quedar un poquito más claro pero aquí la aplicación no lo muestra pero bueno miren que automáticamente cuando el perro tiene las dos copias de gen de intensidad se ve parecido a un lila lo mismo pasa con el miren el lila cuando tiene gen de intensidad se va a ver mucho más claro casi que tirando un Isabela entonces por eso es que hay muchos perros que parecen Isabelas y no son Isabelas son simplemente Coco son Lila y hay perros blue que parecen Lila y no lo son sino que es por el gen de intensidad que los hace ver así ahora las interacciones acá el Antan un perro puede ser Blue Antan puede ser Choco Antan puede ser Isabela Neoshay puede ser Isabela Neoshay Antan puede ser Blue Cadere ya sabemos que en Brindle no se ve mucho pero también puede ser Merli Antan puede ser inclusive hasta Payet puede ser un perro Payet y va a reflejar el Antan donde siempre lo refleja menos en las patas lo va a mostrar en el pecho y en la cama y también puede ser un perro Merli Antan puede ser Merli Antan Payet es cierto entonces el Merli también se ve en en otros tipos de perros como por ejemplo un perro Blue Merli o Cocoa Merli o como ustedes lo quieren llamar se va a ver el Antan se va a expresar normal el Antan siempre se va a expresar desde que el perro no tenga eh ni Brindle ni ni Faun aunque acá hay una cuestión con el Faun los perros que son Faun y tienen Merli ellos son productores de perros Merli pero el Merli no se les ve así como se ve acá en la imagen sino que no sé si ustedes han visto esos perros que son Merli que tienen son perritos que son Merli pero tienen son Faun perdón pero tienen la cara como en pantanada como una cara como si les hubieran tirado tierra a la cara estos son los perros Blue Merli Faun Merli Faun Merli Faun Merli bueno que otra cosa podríamos hacer por acá entonces listo y ahora aquí vamos a hacer el cálculo entre perros eh les voy a explicar como se calcula entonces vamos a hacer sus posiciones yo tengo acá esto ya limpio vamos primero con el macho yo tengo un macho eh ya teniendo los conceptos básicos ya ustedes lo hacen como quieran pero supongamos que yo tengo un perro que es Blue tiene pues papá y mamá le dieron Blue el perro es Blue y el perro es un perro antan cierto un Blue Antan que pasa aquí con la aplicación ustedes no pueden dejar estas casillas vacías ustedes tienen que poner tanto lo que el perro porta como lo que el perro no porta para que la aplicación les de correctamente una idea supongamos yo dejo estas casillas así sin usar entonces que pasa yo le doy siguiente ya tengo mi perro Blue Antan se supone que es Blue Antan vamos a ahorrar aquí estas las vamos a ahorrar cierto entonces aquí ya tengo mi macho que es un perro Blue Antan pero yo no he llenado todo el resto de casillas entonces me vengo para este lado de acá y la perra resulta que también la vamos a poner eh pongamosle así Blue Antan también pongamosle Blue Blue y yo no lleno las casillas cierto entonces cuando usted si usted no llena estas casillas va a pasar lo siguiente le van a dar a siguiente cuando él cargue los resultados va a cargar los resultados mal y ustedes se van a ilusionar y van a pensar de que la aplicación es muy maravillosa porque con dos perros Blue y un Blue Antan va a tirar perros de toda clase y la verdad es que no va a ser así entonces aquí cargaron los resultados como ustedes pueden ver salió perro Blue crema y entonces hay muchos colores en que ustedes van a decir ay wow mi perro va a tirar todo eso pero no es así cuando ustedes no marcan esas casillas que pasa pasa y sucede que les esta saliendo mal porque la aplicación se los va a poner como posibles portadores entonces le va a tirar posibles combinaciones y eso es lo que no queremos vamos a poner todas las casillas las vamos a llenar entonces ya se que mi perro es Antan y que es Blue pero entonces mi perro no tiene cocoa mi perro tampoco va a tener testeable tampoco va a ser Calle Calle tampoco va a ser crema tampoco va a ser Payet el perro tampoco va a tener Merle tampoco va a tener va a ser Fluffy y tampoco va a tener gente intensidad cierto entonces se marca así se le marca lo que el perro tiene y se marca lo que no tiene porque la aplicación te de precisamente el resultado como es dejas a siguiente y lo mismo con la hembra tenemos una hembra que solamente es Blue y ya entonces vamos a poner aquí la casilla de sólido vamos a poner la de A y la de A perdón la de A voy a poner la de A porque para que sea sólido pero aquí le falta un poco a la aplicación porque es que esto es muy variado hay veces no son los resultados así pero bueno aquí vamos a poner las dos A la perra tampoco tiene Cocoa la perra tampoco tiene Testeable tampoco tiene Blinden Tana tampoco tiene Crema la perra no tiene Crema la perra no tiene Crema tampoco tiene Payet Merle tampoco tiene perdón no tiene Merle tampoco tiene Peludo y tampoco tiene Gen de Intensidad entonces ahí le vamos a dar la siguiente esperamos que cargue entonces miren los resultados ya aquí ya es más preciso el resultado aunque me parece que hubiera faltado abajo un Perro Blue porque se necesitan dos copias de AT para que muestre Perro Santana pero muchas veces como hay dos copias de sólido el perro le va a salir antaño porque recuerden que atrás le dimos en sólido a la hembra le dimos dos veces pero le podemos dar una sola vez entonces vamos a retroceder a la hembra le vamos a dar una sola vez Blue porque no hay necesidad de llenar las dos los otros lados le vamos a dar una sola A entonces ahí le vamos a siguiente entonces como tiro a los perros va a tirar Perros Blue Found y va a tirar Perros Blue Vantan aunque me parece que aquí vive donde habrá faltado los Blue Perros Blue pero bueno es algo que de pronto la aplicación tendrá que mejorar o de pronto el que está equivocado soy yo ¿Cierto? pero para eso estamos para aprender pero entonces ya quiero que ustedes sepan a qué me refiero siempre vamos a borrar otra vez para que les tire buena información van a poner lo que porta y lo que no porta porque si ustedes no llenan las casillas que están ahí la aplicación la va a tirar como un posible portador entonces no no es lo que no queremos porque nos haríamos falsas ilusiones de cosas que no son ¿Cierto? entonces vamos a hacer otro ejemplo con otra con otro locus o con otro color entonces ponemos acá que el perro bueno supongamos que es sólido vamos a poner un perro que es Blue vamos a poner un perro Lilac que no tiene chocolate que tampoco tiene Brindle que tiene una copia de crema y una no que tiene una copia de Payet y otra no que el perro tiene una copia de Merle y otra no que otra cosa vamos a hacer acá que no tiene Fluffy que tampoco tiene gente intensiva ese sería el macho pero miren que yo llené lo que tiene y lo que no tiene para poder que la aplicación lo lea no sé si me hago entender ahora vamos con la hembra la hembra eso es muy bueno si ustedes ya tienen un test de ADN y alguien les va a ofrecer un perro y les dice ah la perra tiene esto entonces ustedes hacen el cálculo de lo que posiblemente pueda tirar la perra pues lógicamente con el macho entonces supongamos que la perra tampoco tiene bueno la perra es sólida la perra tiene una copia de Blue digo una copia tiene una copia de Blue y aquí por el papá no tiene no tiene sino una sola copia no tiene sino una sola copia de Cocoa no tiene testeable tampoco tiene Brindle tiene una copia de crema así al igual que el perro o no pongamos la que no tenga crema tiene una copia de Payet una no no tiene Merle no no tiene crema tampoco tiene peludo y tampoco tiene agenda intensidad entonces vamos a ver los resultados miren que es una perra negra pero que es productora de Lilac miren todas las combinaciones va a tirar Cocoa Solid puede tirar cocoa sólido o cocoa sólido merle puede tirar black merle sólido puede tirar negro sólido puede tirar lilac merle sólido lilac sólido entonces si ven que ya aquí ya la aplicación ya es más coherente puede tirar payet porque ambos tenían una copia o una sola copia muchas veces el país se expresa con una sola copia también que también debería ser algo que la aplicación no sé cómo harán para mejorar pero pueden mirar que hay muchos perros payet y todo es en lilac 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 porque porque una un perro de la lilac y el otro la portador ahora no quiere decir de que porque ustedes hagan este cálculo entonces le van a salir un perro lilac entonces van a decir uy estos son los perros que van a salir no la aplicación apunta por perro como puede que te tire todos cocoa sólido y merle como puede que te tire todos cocoa sólido o te tiene dos de uno uno del otro tres del otro depenido de la cámara como sea no sé si me hago entender estoy tratando de ser lo más claro posible de igual manera en otro vídeo pues explicaré más a detalle si no me logran entender con esto entonces qué pasa ahí ya es más coherente según el tipo que tiene el papá y la mamá para determinar los perros que posiblemente podrían salir ya ustedes saben que la naturaleza o dios no sé si ustedes creen en dios yo sí creo en dios los que no creen en dios pues creerán en el universo el universo y la naturaleza determinarán pues el veredicto final de qué perros van a van a salir y en qué orden y recuerden que según el potencial del macho y la hembra van a salir los los perros que queremos porque todo no depende sólo de la hembra y todo no depende sólo del macho sino que si pones el perro adecuado con el perro adecuado van a ser vas a tener los resultados que quieres esto acá ya es el genotipo que es lo que tiene por dentro de los perros que no vemos que vendía siendo el agouti diluido coco a café y todo se lo tira por un porcentaje por ejemplo acá tira agouti doble a o sea que los cachorros tienen dos copias de a el diluido 50 por ciento de 50 por ciento de o sea que tiene por el parte de papá una copia por parte de la mamá tiene una copia porque la mamá tiene las dos y el papá no tiene o viceversa la mamá no lo tienen solamente una copia entonces da 50 por ciento el coco acá también es lo mismo uno de los perros le aportó una de las copias siendo pues portador y lo expresa y el otro nada más es portador y le puso una copia y así sucesivamente de testeable no tenemos ninguna copia porque no la pusimos de esta de este negro dominante pues acá sale que es un 100% pero nosotros no le pusimos del crema lo mismo hay una sola copia de crema y así sucesivamente ya teniendo en cuenta gente intensidad cuando dice 100% es porque no tiene no tiene ni copia de papá ni de la mamá lo mismo de acá entonces espero que hayan aprendido recuerden ustedes tienen que poner en las casillas lo que el perro porta y lo que el perro no porta también porque si ustedes no marcan la casilla con lo que el perro no porta entonces la aplicación les va a hacer el cálculo como la aplicación sabe que es ponerlo como posible portador y la gracia es hacerlo de manera bien sabiendo que el perro porta y que no porta para que nos de un buen cálculo a la hora de hacerlo entonces espero que el vídeo les haya gustado y yo trate de explicarles lo que más pude acá había una lista de colores que pues la verdad no sé por qué no carga está muy lento para cargar pero ahí salen todas las combinaciones combinaciones de brindle combinaciones de merle combinaciones de faun combinaciones de paye entonces ahí vamos aprendiendo entre todos hasta el momento no había visto un vídeo como estos que yo estoy haciendo en youtube me parece que muchas personas que querían aprender y yo me tomé la tarea de ya pues digamos que aprendí no me las sé todas pero aprendí algo y con eso les estoy explicando a ustedes ojalá que ustedes algún día también sepan mucho espero que la aplicación de quad color mejore y que nos puedan brindar más opciones más cosas entonces espero que se suscriban al canal ya ustedes ya saben el canal se llama Frenchish Bull Machine y en instagram también Frenchish Bull Machine FBM guión bajo Bull Machine o FBM guión bajo Frenchish ya saben que yo en instagram también salgo como arroba FBM Frenchish y tengo muchos muchas diapositivas o imágenes donde explico a leer los colores y a poco les voy explicando cositas sencillas básicas para que todos aprendan es muy fácil y bueno hasta la próxima espero que se suscriban a los que quieran suscribirse hasta luego Dios los bendiga